Muy buenas besocones, bienvenidos otra vez más a mi canal Hoy os vengo con otra video de reacción de Joaquín Castellano que es uno de los argentinos con más carisma pienso yo, es mi preunión en el tema de hacer reír Yo veo un típico argentino con un acento precioso que a mí, pues yo lo encuentro bastante gracioso Me habéis dicho que reaccione cuando tu jefe es argentino Ya vimos a la inversa hace tiempo que os dejaré por acá cuando el jefe es español y el trabajador, el empleado es argentino así que ahora lo vamos a ver a la inversa Tengo ganas de verlo, la verdad Hace unos sketches, creo que se llaman así unos sketches cortos, pero concisos, fuertes y que te hace reír en un térmolo de tiempo muy corto y esto lo aprecie mucho, la verdad Hola muchachos Perdón Voy a tener que darles una mala noticia La empresa se está quedando sin un mango Voy a tener que dejarlos sin laburo Espero que puedan mantener a sus pibes Perdón, pero decir esto así como un pecho frío me hace mal Que sepan que la culpa fue de un chorro Tranquilo jefe, a cuidarse esas dos Un chorro Ladrones Sí, se le escaparía el chorro, se estaría meando Se veía bastante enfermo, dijo algo de mucha cosa Dos Sí, se ve que habrá dolido de destapado y tapilla un poco de frío en el pecho Y tan importante se los mando Dinero Y empezamos Luego bajamos y compramos en la frutería a Pud Claro, 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 pero... Ah, y eso de dejarnos sin laburo Abajo Si, laburo, gracias, que ya no tenemos que organizar nada Ni planear nada Oye, ¿tú tienes pibes? Pibes Yo no, ¿y tú? No, yo tampoco Ah, claro, pibes Se cree que tenemos pequeñas y medianas empresas y que por eso lo vamos a abandonar Pero ¿cómo vamos a abandonar ese cachito de pan? Ay, vamos a negar Mira lo que triste está Jefe, no se preocupe usted por nada que nunca le vamos a abandonar con nuestras pibes Ahora mismo bajo yo compramos algo Y yo para de paraesazos ¡Qué cara! Es que me encanta este hombre, ha hecho una cara de ¿Qué? ¿Qué hacen estos boludos españoles? A ver, cabe decir que este vídeo han cortado algunas palabras Y las han hecho un poco ir a venir Que algunas no tienen nada que ver una con la otra Pero claro, como las han cortado, se han pensado Pibes, pime Algunas las sé, como laburo, los pibes Tienes que ser un español pues que no haya escuchado jamás argentino Que ahora yo, si fuera de los principales momentos que hablé con argentinos A través de ese juego que se han perdido No creo que no Si me hubieran hablado de esta manera A lo mejor en primera En primer contacto haya sido dicho Laburo Y pibes ¿Qué me estás diciendo? Pero laburo no lo veo tan raro O sea, laburo ya sé que Ya sabía que era antes de hablar con algún argentino o argentina Lo de los pibes ya es un poco Un poco en plan ¿Pibes? ¿Qué significa eso? ¿Un bambino? No Eso ya sabía en italiano Que ya sé que tenemos todos, tres Y algún país más Conexiones preciosas entre España, Argentina, Italia y alguno más Pero bueno, que este hombre siempre me ha hecho reír, la verdad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!